¿Qué tal Estudios? Yo sé que ustedes van a decir que mismo y este man va a ser una nota, pero sí por supuesto, es una nota muy hermosa, les invito a que no me acompañen. Hoy es oportunidad de saber que hay bendiciones, la bendición existe por supuesto, porque Dios está vivo, hay un muchacho que le hemos, yo le he estado yo siguiendo desde hace años. ¿Cómo le va señor amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Felicitaciones, sé que su hijo ha estado ahí apuntando a esta bendición, es una hermosa bendición. Sí, sí, gracias Leito por la visita primero, antes que nada y sí, congratulados con la bendición que tuvo Juanito, uno de los objetivos de él y que gracias a sus esfuerzos, a sus méritos se ha conseguido. Sí, pero ustedes van a saber quién es el hijo, pero por supuesto acá está el muchacho, ¿cómo es? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Perdón, un ratito, hazle un burquito para atrás, por favor. Esa, el nombre de Pilar, ¿cómo es? Juan Sebastián Paredes, a él le conocen Juanito. Juanito, ahí está, todos saben, los amigos del Bolívar, por favor, conozcanle nada más al Juanito, venimos a visitarle. La familia reunida, la familia Paredes, ¿no es cierto? Sí, Paredes, Paredes, Paredes al cuadrado. Perdón, ¿cómo va? Bueno, este, todos queremos saber, el muchacho estaba siempre, siempre lo hemos visto activo al muchacho. Sí, 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 a pesar de su situación física, él vea en actividades físicas, de actividades intelectuales, siempre ha estado presente. Pero el mérito viene siendo también, y Juanito debe saber claramente, yo, Leonardo Rafael Sailema, he visto como usted, a algunos años y hasta ahora, le carga a su hijo, porque a usted no hay incomodidad para eso. No, 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 o sea, si la vida nos dio la oportunidad de tener a Mari y a mi persona, una persona con discapacidad en este caso, tenemos que asumirlo con responsabilidad, y para nosotros no ha sido problema eso. Sí, 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 la mami también está ahí observando, mami, yo sé que hay muchas cosas que, pero qué linda bendición saber esto, que su hijo se va a Estados Unidos, ¿qué le pasó por su cabeza? Sí, no nos imaginamos, de pronto necesitábamos que él mejore en su rendimiento académico, y dijimos, bueno, es una oportunidad en que no todos tienen, ¿no? Y que él iba a afrontar, esperábamos que la aplicación se dé, y le aceptaron, algo que no es normalmente, ¿no? Pero chévere. Sí, sí, perfecto, entonces, pero algo que me estaba yo recordando es que para esas mamis, para esas mamis, y mensaje tan va para todos los amigos que se encuentran estas, piensan que de pronto hay esta dificultad, ¿eh? Y es hermoso tener un hijo especial así. Bueno, la verdad es que dicen que a los mejores soldados se les manda las más difíciles pruebas, ¿no? Y es así, ¿no? O sea, simplemente hay que poner el corazón y la fe suficiente y la voluntad en el Señor. Y del resto, Él hará su parte mientras nosotros hacemos la nuestra. Y la verdad, yo como madre, desde el principio que le vi, dije, bueno, Él es un luchador. Es una chiquita anécdota, Él cuando nació, entró en coma a las 24 horas, y estuvo como dos días en coma. Y muchos me dijeron, bueno, hasta el doctor me dijo, ¿sabe qué? Ya, o sea, ya no le eche esperanzas, ¿no? Entonces, pero yo dije, bueno, o sea, vamos a orar, vamos a orar. Y cuando Él salió de esta situación, entonces yo dije, no, Él vino y vino para quedarse. Y vino para hacer algo nuevo en nuestras vidas, y es así que ahora le tenemos con todas sus ganas de salir adelante, le apoyamos y creemos que Él puede llegar a hacer mucho de lo que Él quiere hacer. Sí, hay poca expresión, yo sé, Juanito también, no sé si nos puede ayudar, Juanito, con el saludo, no sé, de pronto, pero... Sí, 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 no puede ser, tenemos que tener un poquito de paciencia, pero yo igual, toma confianza. Pero más que eso, tiene su computador, que es su herramienta, yo veo que es sacrificio. Y sé que más de una computadora se le ha ido al piso. Sí, 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 usted, Leito, sabe... Y él se ríe, él se ríe. Él sabe, usted conoce mucho de nuestra historial desde hace mucho tiempo de Juanito. Sí, gracias a Dios la tecnología ha avanzado y avanzado para bien en muchos casos, en esta situación de Juanito, sí, porque ese es su medio de comunicación. Él se desenvuelve, se desarrolla todo a través de su computador. Lamentablemente por ahí se nos han tenido que deteriorar o muchas veces sufrir accidentes, pero ahí seguimos la lucha. Sí, hablando directamente de la comunicación, él no, es únicamente que se ponga un poquito más tranquilo, se relaje. Sí, está nervioso. Y la comunicación a la interna de la familia fluye, o sea, él se interactúa. Es más, hace tres semanas tuvieron la fiestita de grado de los compañeritos de él en el colegio y él lo asistió solo. Él asistió solo, sus compañeros lo cuidan, lo van manejando. Sé que todos los amigos del Colegio Bolívar le estiman y le aprecian bastante. Sí, sí, sí. Mire, llegó a la una de la mañana, primera parra que se lanzó un Juanito. ¡Gracias, Juanito! Sí, sí. No, y por su situación, por su carácter que tiene él, se ha ganado la estima de mucha gente, gracias a Dios. Así es. Todos sabemos. Tungurahua sabe que Juanito es un referente en este aspecto social. Sí, un referente en qué sentido únicamente. En todo, digo yo. O sea, ustedes no ven la condición de él. En la escuela participó en la carrera ciclística. Sí, sí. Carrera ciclística. Sí, claro. Entonces, ahí con su casquito ahí, para protegerse su cabecita, le adaptamos la bicicleta con unas llantas especiales y participó. Ha representado al Colegio Bolívar en la banda de gala, siendo brigadier, le nombraron brigadier de los timbales. Representó al Colegio Bolívar en el Ministerio de Educación, también en el periódico leído. Y, en fin, él participa, ha tenido la facilidad de integrarse. Para él no ha sido un impedimento su condición, realmente al contrario. O sea, tiene esa facilidad de integrarse. Y eso también ha sido gracias a como familia, a sus hermanos, lo hemos sabido apoyar, lo hemos tratado como un miembro más dentro de la familia. Ha sido difícil saber y trabajar. Yo veo que también... Yo sé que un padre da la vida, pero usted ha dado mucho a los quitarios. Yo sé. Conozco también. Leito, yo le agradezco sus palabras. Y no ha sido solo, en mi caso, ha sido la lucha, ha sido de la Mari, de los ñaños, de Lucas, de la Ana Paula, por hacer respetar los derechos de Juan Sebastián. Por hacer respetar, es un favor. Y nosotros no lo hemos hecho solo por él. Nosotros por él le hemos tenido la oportunidad de conocer a muchas familias, a muchas personas que tienen dentro de sus miembros, de estos angelitos, de estas personas con sus discapacidades. Pero realmente, muchas veces los esconden, muchas veces tienen el temor de mostrarlos, de hacerlos públicos. Y nosotros, la lucha nuestra ha sido precisamente para ellos, para darles el mensaje de que, no, o sea, ellos únicamente necesitan un poquito de autoestima, de empuje, de ñeque, hacer respetar las leyes. Y con eso nos ganamos también bendiciones nosotros. Así veo, así veo. Y llevamos a Estados Unidos, está bien, ¿ah? Está bien. Bueno, ¿el Baga? ¿Qué universidad? La Mari tiene exactamente la información, ella es la que está haciendo el tránsito. Es en BYU, en el Centro de Inglés del Lenguaje. Ya es una escuela dedicada solo al inglés. Entonces, son cuatro semestres y es inglés profesional ya. ¿Y si de ahí le queda bien sacar el porcentaje que necesita? Sí, 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 porque eso es lo que se necesita, sí, de ahí él puede, ya con este inglés que es avanzado, él puede ya coger una carrera, porque básicamente ya necesita inglés para poder coger una carrera. Entonces, facilítame. La verdad es que le gusta el deporte, o sea, y una carrera con cualquier, o sea, el deporte en general, sea fútbol, tenis, básquet, natación, o sea, él siempre está pendiente de todas las últimas, las olimpiadas del estado, pero pendiente de todos los cuadros, quien jugaba o quien, al menos en el sentido al Ecuador. Entonces, él siempre está pendiente. Si tú le preguntas, por ejemplo, algo que, porque es hincha de la liga, entonces, él ahorita te va a decir, él te va a decir en qué puesto está, qué posiciones está, o él si tiene para ganar o para perder, o qué posibilidades. Yo creo que por ahí, científicamente, el fútbol se moderniza técnicamente y tácticamente, ahora con esta modernización, el nuevo Hawking, Stephen Hawking del deporte, puede ser. Usted con sus palabras me hace recuerdo a las palabras de don Angelito, se me va el nombre, cuando lo presentaron en el concurso del libro leído, cuando estaba en primer curso del Colegio Bolívar, pero él lo presentó de esa manera, no sé si la Mari se recuerda, él lo presentó como el próximo Stephen Hawking y ahora con sus palabras se viene a la memoria. Sí, o sea, no es impedimento, es cuestión sólo únicamente de buscarles las fortalezas de ellos, ¿no? La gente muchas veces dice, pero en el área deportiva, ¿y por qué? Pues, no, ahora sabemos que dentro del deporte también se manejan software deportivo, estrategias, de pronto ahí puede ayudar en ciertas situaciones, pero todavía tenemos un añito más para definir realmente cuál es la carrera. Primero tenemos que esperar que culmine esta etapa de inglés y él ya irá viendo y nosotros igual iremos viendo cuáles son sus fortalezas y apuntar bien a donde vaya. Vea, no hay límite, en la vida no hay límite, no hay que ponerse límite realmente. Nosotros ya en estudio estamos ahí saludando a todos los chicos que, obviamente, siempre les hablamos de esforzarse. Aquí hay un claro ejemplo, muchachos. Así que, despídase por favor, nos seguimos viendo ahí en el estudio. Sí, lo agradecerles la visita aquí, Leito, y igual me gustaría darles un mensaje a todas las familias que han tenido, depende del punto de vista. En mi caso, pues, la fortuna de tener a Juan Sebastián en la vida porque ha venido a transformar realmente vidas. Y a mí se me quedaron grabadas unas palabras que los decía un maestro de Juanito el día en que fue su graduación. Él me supo manifestar, decía, Juan Sebastián al Colegio Bolívar no vino a aprender, Juan Sebastián al Colegio Bolívar vino a enseñar, porque muchos en la vida hemos aprendido de él. Nada más el mensaje de esperanza, de optimismo, que se pongan en las manos de Dios, que con el poder de él todo se puede. Y las puertas siempre abiertas para ustedes y de pronto nosotros podemos ser de utilidad para alguna familia, alguna persona que crea conveniente, que podemos servir. Y de ahí estaremos prestos ahorita. Que Dios le sigas bendiciendo. Muchas gracias. Ok, seguimos ahí, en estudio. Hasta la vida, mi amigo, que sigue adelante, soltando, con pie y de fuerza, no está dejando huella.